La Suprema Corte de Justicia de la Nación admite a trámite la impugnación de Chihuahua contra los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. La gobernadora Maru Campos pide a la Secretaría de Educación Estatal detener la distribución del material. Al menos 78 personas han muerto y 16 se reportan como desaparecidas a causa de las intensas lluvias que azotan el norte de China. Se esperan más precipitaciones durante el fin de semana a medida que la depresión tropical Canún se acerca al país. Cristiano Ronaldo y la Liga de Arabia Saudita llegan en exclusiva a las pantallas de Azteca Deportes a partir de este viernes. Con la cobertura completa de cada jornada del ciclo 2023-2024, Azteca Deportes Network se consolida como la plataforma preferida de los aficionados al fútbol. Rob Schneider invita a la cena al equipo juvenil de la Liga Mario Mendoza, de Navajo a Sonora, que arribaba al aeropuerto de Los Ángeles tras su participación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Corea del Sur.